¡Hola chiquillos! Bueno, continuando con estas cápsulas informativas sobre lo que será el próximo plebiscito el 25 de octubre y recordándole el eslogan que es el próximo plebiscito que si te toca, vota quiero hoy día contarles un poco cuál es el contexto histórico y político en el cual se elaboró y aprobó la constitución de 1980 como ustedes sabrán, esta constitución fue aprobada bajo el régimen militar también llamada dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte quien asume el poder junto a los generales en jefe de la Fuerza Armada luego del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 esta constitución vino a reemplazar la constitución vigente hasta ese momento que era la de 1925 que se había elaborado y aprobado bajo el primer gobierno del presidente Arturo Alexandri Palma ese es un poco, ¿no es cierto?, la historia del origen de esta constitución ahora, ¿cuáles fueron las condiciones electorales en las cuales fue aprobada esta constitución? bueno, aquí puedo señalarles que en primer lugar no existían los registros electorales como hoy en día donde tenemos el CERVEL, que es el servicio electoral los vocales de mesa eran nombrados por los alcaldes de las ciudades los cuales también eran designados y no eran elegidos, ¿no es cierto?, por votación popular como es hoy en día no existían los apoderados de mesa que a los encargados, ¿no es cierto?, de velar de que el recuento de votos se haga con transparencia entre las cosas anecdóticas se sabe, por ejemplo, que todos los votos en blanco se sumaron a la opción del sí también, ¿no es cierto?, que aparecen votando las personas más de una vez como también se sabe que habrían aparecido en los registros personas fallecidas como votantes no había tampoco propaganda electoral como hoy en día nosotros lo vemos en la televisión por lo tanto, las condiciones en general no eran las más democráticas sin embargo, esta constitución fue aprobada con un 65% y entra en vigencia el 11 de marzo de 1981 y se mantiene vigente hasta el día de hoy y es lo que, ¿no es cierto?, tenemos que decidir el 25 de octubre si queremos o no que continúe esta constitución o queremos, ¿cierto?, una nueva así que los invito a votarnos, ¿cierto?, y recuerda, si te toca, vota no pierde nunca, no pierde nunca o no deserved de nada no pierde nunca, pues eso va a votar bau Gracias por ver el video.